Yeah, 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 the facial remix Esta es la primera vez que ya te vi Algo diferente contigo fácil caí Mi morenita de tu cuerpo yo me volví Y eso es que solamente hablamos por ahí Por la persona yo nunca te he visto Por mi madre que por ti me lo rindo A veces si te desvisto Por siempre tú serás mi amor platónico Porque por pendejo no pude tenerte Quisiera tener la oportunidad De estar solo en la intimidad Porque por pendejo yo no pude tenerte Quisiera tener la oportunidad De estar solo en la intimidad Tú eres mi amor platónico Sí Tú eres mi amor platónico A tu novio que se aleje porque eres un show tan cómico Ella conmigo fue el Nico Después subió una foto y yo mismo le tirripo Siempre me vas a gustar Yo siempre te voy a buscar Y eso no lo puedo cortar Ella siempre quiere cucar Y yo no me voy a dejar Baby solo dime ya Ella quiere bellaquear Grabo una X y la va a piratear Dame una oportunidad En la cama sé mi rival Baby yo quiero averiguar Si es mentira o si es verdad Que conmigo tú te vendrás Esta es la primera vez que ya te vi Algo diferente contigo fácil caer De moranita de tu cuerpo yo me volví Y eso que solamente hablamos por él Por la persona yo nunca te he visto Por mi madre que por ti me he borrido A ver si así te desvisto Por siempre tú serás mi amor platónico Porque por pendejo no pude tenerte Quisiera tener la oportunidad De estar solo a la intimidad Porque por pendejo yo no pude tenerte Quisiera tener la oportunidad De estar solo a la intimidad Me envía fotos de nubes y está caliente La baby me tiene loco como alguien en la mente En el cuerpo de ti también se hizo los dientes Ella sola compra lo de independiente Me gustas tú Yo estoy un sueño y estabas tú Tente yo que no puedo amarlo Me levanté de momentino de la real Sacana que sea amiga tu oficial Yo creo en el destino Yo voy a ser que esto pueda pasar Trabajé loco En la luna llena yo sé que te amo Siento ocasión porque se encuentra volviendo y sola Y yo loco porque se pasea en persona Me llama por tomar agua cualquier hora Esta es la primera vez que ya te vi Algo diferente contigo Fácil caí Mi monedita de tu cuerpo Yo me volví Y eso es que solamente hablamos por él Por la persona yo nunca te vi Por mi madre que por ti me adoré A veces si te desvisto Por siempre tú serás mi amor Y yo me volví Y yo me volví Yo me volví